Hey, we paid only 15 seconds, so listen carefully, our case is really profitable, bots are polite and the pull of drop, all these statistics and everything you like, dragon lords, knives and boobs, guys, who wrote this, nevermind, it's Skinklub. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues me llamó la atención y dije, coño, me voy a pasar por el canal de Anomaly a ver qué es lo que ha pasado y sí, realmente subió él este vídeo, pero no lo digo. No en plan orgulloso ni mucho menos, os muestro aquí mi primer vídeo de haciendo esto, de abriendo todas las cajas. Al igual que Anomaly le daría exactamente igual que yo me copiara de él, pues también tengo que decir que a mí me daría exactamente igual que él se copiara de mí. Este ejemplo de que me estáis diciendo que me he copiado de un vídeo de Anomaly cuando yo había subido el mismo vídeo que Anomaly tiempo antes, no quiere decir que Anomaly se haya copiado de mí. Hay cientos de youtubers, hay cientos de ideas, ideas que tiene un youtuber probablemente las tenga otro y ya está, no pasa nada. La moraleja del vídeo, chicos, os quiero, me queréis, bien, abrazo. Overwatch del día de hoy, no se viene hacker por cajas, esto es un compañero, gracias al señor. Examinamos las pruebas del tirón, nos vamos a compañero, estoy completamente convencido, mapita del cobblestone, vamos a ver qué es lo que nos encontramos el día de hoy. Para los nuevos, y siempre digo Overwatch, sí, es una modalidad dentro de Counter donde te dan una demo, una repetición de un tío que ha sido reportado por utilizar hacks. Vale, siento este silencio la primera vez en mi vida que veo un peonza apuntando al cielo. Que claramente lleva wallhack, lleva aimhack, lleva otro tipo de hacks y además es bastante malo. Pero bueno, dispara otra vez en la cabeza, qué rabia que nos haya metido de primeras con un peonza. Bueno, pues nada, el veredicto obviamente ya lo sabemos, va cargado hasta el infinito, se pilla M4, están defendiendo, siempre que utiliza cuchillo no se ve para nada que está utilizando hacks. En el momento que cambia de arma, vemos como da peonza y esto directamente es que su mira va a ir siempre a la cabeza del enemigo cuando él dispare. Lo que conlleva... Huele muy fuerte. Han pedido hasta tiempo muerto el equipo enemigo en plan tío, vas hipercarga. Habrán tenido una charla bastante instructiva cagándose en los muertos del otro, básicamente es lo que suele pasar cuando te encuentras con un hacker. Realmente no me esperaba al llegar y encontrar algo que no había visto en mi vida. Yo no lo sé, pero sobre todo para la gente que sabéis más del tema, quiero saber si esto es otro tipo de hack, a pesar de que la peonza... Pero como siempre digo, la peonza es mirando para abajo y no para arriba. Por eso mismo os lanzo esta pregunta. ¿Este hack es otro tipo de hack distinto al de la peonza o es otra modalidad de peonza? Porque ya os digo que no es habitual. Bueno, pues un tiro headshot y obviamente si tenéis la duda, el segundo tiro es headshot también. ¿Cómo va? Va 10-0 y van ganando 7-0. Chavales, super mega ultra perfect, que se va a hacer el muy cerdaco. ¡Díselo! Mira, están parados, están hasta parados los del lado terror. Se va a hacer un super perfect, tío. Super perfect es ganar 9-0 y además que no te hayan matado. O sea, es como... Pues eso, oye, qué descarado, tío. Tiene que dar mucha rabia. Yo creo que todavía no me ha tocado jugar nunca contra un hacker que vaya tan cargado como esto. Que es disparar a través de todas las paredes, matarlo de esta manera. Y bueno, sí que es verdad que me ha tocado jugar contra alguno, pero llevan ayuditas. No está salvajada, que esto ya es otro tipo de hacks en plan locura. O sea, bueno, vemos como siendo terror, Albatross se ha llevado asistencia. Ganan la partida super perfect. Trampas de precisión demostrado más allá, trampas de visión demostrado más allá, otro tipo de trampas demostrado más allá. Hay conducta molesta, pruebas insuficientes. Siempre digo hacer pausa en el vídeo, leer lo que dice conducta molesta y comprenderéis porque sé que muchos de vosotros, al igual que yo, el utilizar hacks ya es una conducta molesta, pero en este caso no. Así que enviamos veredicto. Y solo pido, chicos, que en el próximo vídeo de Overwatch nos llegue la recompensa de experiencia de Overwatch, que hace mucho tiempo que no nos la dan. ¡Cómo lía, eh! ¡Cómo lía de fuerte! ¡Ya, ya, ya! ¡Hombre! ¡Madre mía! No sé el tiempo que ha pasado, pero vamos, me he echado un deepmatch de camino, he salido del deepmatch, no salía nada. Por favor, solo pido una cosa, que no sea un peonza. Ya hemos visto uno, tenemos suficiente. Creo que a todos ya, a día de hoy, nos empiezan a agotar los peonza, porque no se ve nada. ¿Ves a un tío ahí? Y dando headshot de aquí para allá, reventando a todo el mundo. ¡Examinamos las pruebas! Claramente competitivo, le ha costado cargar a esto. La mitad de gacha competitivo estaba claro, después del tiempo de carga, no me podía esperar menos. Y por fin, toca competitivo. Que no sea un peonza, tenemos suficiente. Queremos que iguala mal, porque venimos aquí a Overwatch a que lleven hackardos, pero... Dime que no, dime que estás tranquilamente mirando al suelo. ¡Ay, mi madre, por qué me haces esto! ¿En serio? A ver, el sospechoso va 5-0-1, pero ¿por qué te cargas ya de esta manera? ¿Por qué la peña...? Bueno, y con autonub... ¡Hola, se puede ir más cargado! No le quedan 3, 2, 1... O sea, estoy flipando. Pues nada, para por ellos, ¿eh? O sea, a través de la cabeza... Tucán y pato suelo. Me lo he saltado del tirón, chavales. Le he metido conducta de todo y apaña, enviar veredicto. Y ahora es cuando hay que esperar otro Overwatch. Me gusta mucho no hacer nada, la verdad. Chavales, me voy a dar una vuelta, ¿vale? Ahora vuelvo. ¡Hombre! Querido amigo mío. Este paso Overwatch lo subimos una vez a la semana y ya está, ¿eh? Muchísimas gracias, Overwatch. La verdad, te lo agradezco eternamente, tío. Bueno, boys. Tercer Overwatch del día de hoy. Dos peonzas. Si es una tercera peonza, os lo prometo. Me levanto y me piro de aquí. Nos vamos corriendo. Bueno, huimos, huyamos, desestalamos counter y nos vamos todos al Fortnite. ¡Examinamos las pruebas! ¡Por fin! Dios, caché competitivo. ¡Bien! Bueno, veníamos de un caché competitivo que había también peonza. Por favor, querido juego, no queremos otro peonza. Vengo acojonado. Si es que siempre os lo digo, los que más me gustan son los tíos que llevan una pequeña ayudita y tienes que adivinar. ¡Bien! ¡Bien! Lado terror. Cuidado que van palmando 8-0. Esto puede llegar a crear conflicto. A ver un momento. Está grabando todo bien, chavales. ¡Cuidado! Al momento. Puñalada a su colega. Va todo loco. Va a perturbar a este tío ahora mismo. No he visto nada raro, pero ya os digo que cuando un tío va perdiendo tan descarado, que ahora mismo es 1-8-1, acaban de meter la primera ronda, puede ser que se cargue para intentar ganar la partida. El sospechoso va 2-2-9. O sea, tenemos que tener las ideas claras de que muy bueno no puede ser. Va directo a la cabeza, eh. Va directo a la cabeza. Sí, sí. No me gusta. No me gusta lo que acabamos de ver para nada ahora. La ronda de antes, lo que me ha dejado muy claro con ese one-tap es que ha sido directo a la cabeza. Va mirando, sabe que no hay nadie. Ya veréis cómo va, dónde están los tíos. Y probablemente la siguiente killer la ponga a cámara lenta, si es que lleva a jacardos. Hostia, es que raro de nuestro equipo vaya a one-shot, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, se la podría haber jugado. Headshot, doble headshot. No, no, que la punta a la cabeza, la punta a la cabeza muy descarado. Míralo, nada, nada, nada. Lleva a tres de headshot de la primera ronda que hemos visto que no hacía ningún tipo de pre-fighter. Le vienen dos. Se puede hacer todavía la ace. Se hace la ace. Uy, a pelicano se ha volado al último. ¡Bien, terrorista! ¡Cuatro kills! ¡Vamos! Para nada. Escuchadme, no lleva nada, eh. Va súper limpio este señor. Huele muy bien, huele muy bien. Va muy cargado. Va hasta arriba, hermano. Va hasta puto arriba. Madre mía. Bueno, pues wallhack y einhack le tengo que meter obligado. O sea, no mira a ningún lado donde no haya. Sí disimula, en plan, ya veréis cómo pica ahí al fondo. Él sabe que ya no hay nadie, ya se olvida. Jamás yo haría eso. Jamás en mi vida. Claro, también hay que hablar de los rangos. One to one kill. Dos tap. Dos kills. Cuidado. Uy. Bueno, tres tap. Es que está siendo esto descomunal, tío. Mira qué tap. Mira qué tap más limpio. O sea, parece un puto pro player. La que te vas a llevar rana. Increíble. Lo bien configurado es que lo lleva. Es el puto ace más limpio que he visto en mi vida. Pero claro, lo que el sospechoso no sabe es que va a perder la cuenta por einhack, wallhack. Otro tipo de trampas no le voy a meter porque todavía no nos ha demostrado nada. Y conducta molesta a pesar de que le ha metido una puñalada a un colega. Tampoco es algo decisivo para ganar o perder. No me habría pillado yo esto. Ni de coña me lo habría pillado. O sea, ¿para qué? ¿Qué necesidad había? No había necesidad, tío. Si con el AK ibas volando. ¿Qué necesidad había de hacer esto? Lo estábamos pasando muy bien, tío. Vuelve a la AK, bro. Vuelve a la AK. ¿Qué queremos, soul? Mete la piña. Un ganso se queda. Le quita 28 de vida. Ganso muere. Le vienen todavía dos. Probablemente alguno tenga que venir por Benz, ¿no? Bueno, el ratonazo que acaba de pegar. Cuéntaselo, cuéntaselo, bro. Cuéntaselo. Ahí está. Bien contado. Para nada. Se nota que llevas algo. Voy a petir rojo. Mira cómo se va por él del tirón. Mira cómo decide por qué lado le va a ir mejor. Ya, se olvida absolutamente de todo. Está buscando. Supongo que el wallhack que lleva no le da la visión a través de todo el mapa. La bomba va a petar. No sé si te va a dar tiempo. No lo hagas otra vez. Bueno, qué descarado. Dale, dale otra vez. Es malísimo, tío. ¿Por qué es tan malo? Pero, ¿por qué es tan malo, tío? Es horrible. El día que yo me ponga chetos, os prometo. Mira, os juro una cosa. Si yo algún día utilizo hacks, lo grabaré y lo subiré al canal. Perderemos la cuenta, ¿no? Madre mía. Y yo utilizo la de Iguel. Pero que estoy viendo aquí. ¡Qué ganas de vomitar! ¡Matad a este señor! ¡Ay, mi madre! ¡Dale otra vez! ¡Claro que sí! ¡Madre! La bomba todavía en terror yendo ahora mismo para punto de B. Cuando queda un minuto. O sea, ¿qué ha hecho ese tío durante el minuto? Madre mía. Foca se vuelve a Petirrojo. Hostia, que la remontan con el hacker. Y va 2-2-9. 16-2-11. O sea, 2-2-9 se ha volado a 14 y lo han matado dos veces. Es el mejor jugador que he visto en mi vida. ¡Cucharme! O sea, Astralis. ¡Contratar a este tío! Que os va a hacer carrito hasta en la mayor. Si es... ¡Asoma! ¡Pah! ¡Se asoma! ¡Pah! ¡Pah! No te da tiempo ni a verlas. Increíble. Es que encima, si le abren ya el camino, qué fácil lo tiene. Bueno, el prefalle era ballena. Muy buena. Foca... Por donde está cubriendo no le va a venir ninguno. Ganso se vuela a Foca. Becerro a Cordero. Becerro también a Petirrojo. Solo queda uno y se lo vuelan. 8-7. Cambio de ronda. Cuidado, ronda decisiva. Siempre lo digo cuando lleva 9-Hack. A pesar de que ya hemos salido de dudas en este vídeo. Por supuesto, la ronda más decisiva para saber si lleva algo es esta. La ronda de Pipas. Donde con un tiro matan. Si Roseana es que no lo vamos a pasar Pipa. Foca sigue volando, eh. Foca está jugando muy bien. Bueno, pues venga, saltando en la cabeza. No, no, que vaya por ti ballena. Y voy muy decidido. Ya está. Es que da igual que la mira se le vaya un poco. Da igual que me pilles. Vaya hostiazos, eh. Vaya tortones. Qué maravilla tiene que ser el pulsar un botón y ver cómo tus balas van directas a la cabeza. Tiene que ser una sensación tan rara. Y lo mejor de todo es ser muy malo y no saberlo disimular para nada. O sea, este tío yo creo que sabe perfectamente que le van a pillar. Bueno, 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 bueno. La perturbación de vídeo. Me he quedado muy loco. O sea, el primero con Cheto mirando al cielo. El segundo con Cheto mirando para abajo. El tercero así. Overwatch. Se está yendo a la mierda, eh. A ver, trampas de veredición demostrado más allá. Trampas de visión demostrado más allá. Otro tipo de trampas. Pruebas insuficientes. Y conducta molesta. Pruebas insuficientes. Enviamos veredicto. See you later. Como la P250. Hasta luego. Nos vemos, chavales. Espero que os ha gustado un montón. Recordaros, como siempre, que dejéis vuestro me gusta. Que os cuesta un poco compartir el vídeo. Y ahora me salta el siguiente overwatch. Este es para llegar mi... Gracias.